Hola que tal amigos de Tebemos el día de hoy nos encontramos en el zoológico de León para explorar una actividad súper divertida para los más pequeñitos de la casa acompáñame a ver de qué se trata ya nos encontramos en uno de los dos preciosos corrales que se ubican aquí en el zoológico de León en donde tus pequeñitos podrán jugar divertirse y además encontrar grandes sorpresas en los pequeños huevitos que ya pusieron aquí vamos a ver cómo están estas instalaciones no lo olvides del 9 al 24 de abril tú podrás traer a tus pequeñitos desde los 4 hasta los 11 años de edad para que jueguen se diviertan y además encuentren pequeños huevitos con sorpresas muy divertidas sin duda este mes en el zoológico de León hay eventos lindísimos para los más pequeñitos de la casa es día del niño ven a divertirte como niño bueno ustedes ya lo vieron sin duda esta preciosa actividad de huevitos de pascua quienes zoológico de León será increíble para tus pequeñitos puedes venir de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 la tarde pagando únicamente 135 pesos por adulto y 110 por niños sin duda esta opción es excelente para disfrutar en familia soy Mandy Sánchez continuamos en la programación de te vemos